Terminamos el mes de octubre con el dólar en baja, Willy, un 10% casi en este mes. Así es, impresionante, sobre todo en la jornada del día de hoy, Paulo, porque hoy tuvimos un cierre por debajo de los 37 ya, ya está avizorando, olfateando. 36,80. Te diría 90. 90. Te diría 90. Te diría 36,90 y el dato de que durante un poquito de tiempo el mercado blue llegó a estar operando muy abajo. Más abajo todavía. Más abajo todavía y cercano ya a los 35. Claro. Recordemos que con el cambio de mes empieza a regir la nueva banda de flotación. Ah, y eso es importante contarlo porque ahora cambiamos de mes. Pasamos de 34. Cambiamos de banda. Hay que sumar el 3%, se hace 34 por 1.03, se da 35.03. O sea, ese es el piso. El nuevo piso a partir de mañana al cual el Banco Central interviene, compra y mantiene como piso a la moneda norteamericana es 35.03. Y porque la inflación. Lo va ajustando. Ah, claro. Vas todos los meses. No sé bien. Acá, ¿cómo está aprendiendo usted? ¿Cómo está aprendiendo usted? Todos los meses lo vas ajustando. O sea, que la banda 34, 44 es la actual. Exactamente. Cambia a 35.03 y la de arriba hoy no me interesa. Esa hoy no la vemos. No la vemos. Ah, perfecto. Mirá cómo se dio vuelta el partido porque hace precisamente un mes. Y qué miedo le teníamos, ¿eh? Iba hasta 44. Exacto. Acá hicimos alguna apuesta de interviene. El dólar diciendo esto de la banda se va el primer día a 44, que es lo que pensábamos casi todos, ¿no? Pregunta obligada. Bajó el dólar. ¿Cuánto bajó en este último? En este mes, 12% de baja en el dólar. 12. Es una de las mejores monedas. Diría la mejor moneda en la performance del mes de octubre. En el mundo. En el mundo. Y ese 12% de baja, ¿se va a traducir? No. Ya me ve, ya me ve, ya me ve. No te pido un 12%, te pido la mitad, aunque sea. Y te agrego un dato más. Bajó el petróleo en el mes de octubre. Bajó el dólar. Y bueno, no te vamos a hablar. Entonces subieron a ganarse las petroleras. No, lo que te van a decir es lo siguiente. Que están compensando. Que estaban atrasadas que no van a producirse. Por lo tanto, es decir, no vas a ver el precio bajar, sino que va a dejar de subir. Nada. Nada. Nunca cuando baja el dólar, baja algo en la Argentina. La ley de la verdad no existe para los precios. Exacto. Y por qué bajó tanto en octubre? O influyó el hecho que tenemos la plata fresca del fondo? Sí, eso seguramente influyó también en la aprobación del presupuesto. Pero más que nada, Pablo, lo que influyó realmente es la supertasa. Claro. Estás teniendo, tuviste al principio del mes una supertasa de interés que ya va a estar 73, 74. Sí. Ojo con este dato. Hoy estuvo en 68. Al camino. 68 por ciento. Mirá lo que estamos festejando. En términos médicos, la fiebre pasó de 43 a 41. Pero bueno, sigue altísima. Pero igual se muestra bajando. Exacto. Pero de todas maneras te digo que está entrando plata, hoy puntualmente entraron dólares del exterior, pero no como dicen algunos medios de apostar a las tasas, etcétera, etcétera. Empresas que tienen que cancelar créditos bancarios, por ejemplo, que tienen una tasa impresionante. Claro. Tienen una tasa altísima. Muy alta. Hubo una corrida también de inversores que pasaron del dólar al plazo fijo. Exactamente. Y la tasa de plazo fijo está muy alta. Está muy alta. Está arriba de 45, 48, 50. Claro. Es un rendimiento mensual de más de 3 puntos. Exactamente. Una tasa que ajusta por uva más 10 puntos. Es decir, te ajusta por la inflación más 10 puntos adicionales. Es decir, hay muchos instrumentos ahora en pesos que, sobre todo, que el gobierno que logró calmar las expectativas, porque de esto se trata el mercado, ¿no? De las expectativas que hay de lo que pueda pasar a futuro con el dólar. Entonces, ahora, de vuelta, hay más apuestas al peso. Bueno, ahí estamos, 36,90. Impensado, ¿no? Porque estábamos calculando que podría estar en 44 en algún momento. Por lo menos es un alivio. 36,90 el dólar cerrando el mes de octubre. 36,90 el dólar cerrando el mes de octubre.